Música Aunque Aunque te encuentres muy lejos, algún día regresarán Y yo Y yo te estaré esperando con ese local de amar Y tú Si tú me sigues queriendo, hablaré con tu papá Te diré que nos amamos, que nos vamos a casar Te diré que nos amamos, que nos vamos a casar Música ¿Dónde estás amor? Música Nos ir Nos iremos unos días al país de la ilusión Ahí Ahí estaremos muy juntos, niñas de mi corazón Pues te quiero con locura y eres toda mi ilusión Y yo más espero el día de que regreses mi amor Vamos ahí Osana Así Así Pues te quiero con locura y eres toda mi ilusión Pero más espero el día de que regreses mi amor Pues te quiero con locura y eres toda mi ilusión